Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este joven que representa a Cristo en la pasión de Iztapalapa es nativo precisamente de esta delegación, es David López Domínguez y él expresa que su motivo para participar en este evento es el de presenciar cómo reflexiona la gente con este acto y cómo la fe, Arturo, mueve los sentimientos de tantas personas. Él tiene apenas 23 años de edad, estudia gastronomía y dice estar consciente de lo que significa el representar a Jesús por lo que se preparó de verdad, Arturo, a fondo para su papel y ya lo estamos viendo. Arturo, y bueno, vamos a repasar otros personajes como el que está haciendo María Fernanda Calderón de la Barca Rueda quien representa a la Virgen María, la que encarna a la Madre de Jesús. Ella ha participado en otras representaciones, pero con otros papeles. En este sentido, Fernanda Calderón estudia, mira, tengo estos datos, Arturo, estudia criminalología y criminalística. Y ella dijo que la alentó a participar el amor y la fe que le tiene a la Virgen María por la importancia que la Virgen, la Madre de Dios, tiene en la vida de Cristo, Arturo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.